buenas tardes pilaristas del mundo sí sí buenas tardes habéis escuchado bien hoy vamos a hacernos ya al nuevo horario que van a tener las grabaciones en este canal en lo sucesivo durante al menos dos meses y para que todo el mundo se entere empezamos hoy domingo estamos en cuaresma un día importante y además es día 20 o sea que vamos a ver a la virgen del pilar en toda su esencia pedimos por nuestra amiga maría victoria vallejo nos lo está demandando y además con razón es una amiga que sigue este vídeo blog y se encuentra el momento de necesidad de nuestras oraciones que tan buen resultado muchas gracias a todos y a todas por vuestra fidelidad un beso fuerte un beso fuerte Gracias por ver el video.